Según datos del último censo del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, sobre población con discapacidad, el estado de Guerrero se encuentra en el lugar número 3 de la tabla nacional, seguido por Zacatecas y Tabasco. En el estado de Guerrero hay 213,615 personas con alguna discapacidad que representan el 1.7 de la población total estatal. El mayor porcentaje de las personas discapacitadas son hombres con edades de 60 a 85 años. La condición más frecuente es la motriz, que no pueden caminar o moverse, seguida por la visual, auditiva, de lenguaje y mental. Los 10 municipios con mayor número de personas con discapacidad son Pilcaya, Tlalchapa, Tetipac, Mártir de Cuilapan, Cuetzala del Progreso, Tlacuapa, Cocula, Atenango del Río, Tepecuacuilco, Cutsamara de Pinzón y el último municipio con menos personas es Juan R. Escudero. En Guerrero, más de 170 mil personas con alguna discapacidad están integradas a los programas de ayuda tanto del gobierno estatal como el federal. RTG Noticias, Mar Horacio Ramos.